Auspician la obra señalada. Colegio de Arquitectos, Distrito 2, Rosario. Colegio de Arquitectos, Provincia de Santa Fe. Colegio Profesional de Ingeniería Civil, Distrito 2. Bienvenidos al programa 670 de la obra señalada, el programa de arquitectura, diseño y construcción. Estamos en Walmart, les agradecemos por recibirnos cada semana. Y también queremos contarles que pueden ver este programa ahora mismo desde YouTube, desde el canal de YouTube que es la obra señalada. Y nos pueden volver a ver cuando quieran y obvio, y donde quieran. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a tener paisajismo, arquitectura, lo que es el sentimiento, las sensaciones de la arquitectura, un tema que nunca tratamos, que es peritajes, y una propuesta de una empresa muy importante de Rosario, Álvarez. ¡Gracias! 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 Lo que viene ahora es pericias, es un tema que nunca tratamos en la obra señalada, aunque sí tratamos patología. ¿Y por qué digo esto? Porque la pericia es la patología aplicada a la justicia, o en el marco, o lo que pueda ser un marco de justicia. Y bueno, eso es lo que nos explica la arquitecta. Sí, porque muchas veces uno tiene algún problema con algún vecino, o cuando se levanta un edificio al lado que puede tener algún problema, entonces está bueno poder recurrir a estos profesionales que están preparados para hacer el peritaje y ver realmente si es que fue así o no. Claro. Está dividido en lo que es privado y lo que corresponde directamente a la justicia provincial. Vamos al bloque. Bueno, pericia en realidad es los conocimientos o experiencias que tenga generalmente un profesional sobre el aspecto de determinado tema. En el ámbito judicial es lo que se pide cuando se necesita dirimir qué es lo que pasó en determinada situación. En el ámbito mío, en la arquitectura, bueno, generalmente se usa para ver quién tiene la culpa, si es que la hay, de alguna situación que se esté dando en un inmueble. Pericia la puede realizar cualquier persona que esté capacitada para el tema que se requiera la pericia, pero en el ámbito específicamente judicial, o sea, en tribunales hay una lista de peritos en la que cualquier profesional de determinadas áreas que sean necesarias, que se llama, se pueden anotar y ahí pueden llegar a ser peritos oficiales que se dan por sorteo en los distintos juicios que hay. Cuando alguna de las partes pide una pericia, se da un sorteo. En el ámbito privado, en realidad, cualquier persona puede contratar a quien sea para ser perito, de lo que sea, pero bueno, yo he tenido pericias privadas, pero generalmente terminan en juicio. O sea, son más bien informes técnicos que se tienen como previstos para el inicio de un juicio. Yo divido en el ámbito privado y el ámbito judicial. En el ámbito privado es más relajado, se puede decir, porque es simplemente elaborar un informe técnico. Bueno, hablando de la arquitectura, cualquier arquitecto va a saber, o sea, llega, el cliente le cuenta cuál es el problema que tiene, le muestra las atrocidades que le hicieron, porque generalmente es por eso lo que le pasó por el vecino. Y en ese caso, el perito es más bien, digamos, partidario del cliente. Siempre trata de favorecer la versión oficial del cliente. En el caso de una pericia judicial, no, es completamente imparcial. No puede, en lo posible, ni tener contacto con las partes. En el medio de una pericia te van a querer preguntar o indicar, no, porque esto pasó por tal cosa, ¿no es cierto? Y siempre eso se va a ver en el informe y mantener la imparcialidad, siempre. Incluso con el trato con los abogados, muchas veces te llaman para cambiarte la fecha, si puede ser otra fecha de pericia o ese tipo de cosas, y siempre tratar de mantener la imparcialidad. Incluso con el trato con los abogados, muchas veces te llaman para cambiarte la fecha, si puede ser otra fecha de pericia o ese tipo de cosas, y siempre tratar de mantener la imparcialidad. que si quieren modificar la fecha que lo piden en el juzgado que eso lo resuelve el juzgado digamos tratar de mantener siempre la imparcialidad porque si no te terminan anulando la pericia tuya porque eso se puede plantear Pinta, pinta, pinta con rosario y color con rosario y color, pinta lo que quieras Pinta, pinta, pinta con rosario y color con rosario y color, pinta Rosario y color, 30 años pintando la ciudad Actis Amoblamientos Muebles de oficina, estándar o a medida Somos fabricantes, diseños propios, tecnología, calidad, precio y 40 años de trayectoria garantizan nuestros trabajos Teléfono 0341-437-3404 Visitanos en www.actisamoblamientos.com Maderas Amiano Maderas Amiano 50 años de trayectoria avalan la experiencia Placas, maderas para la construcción Pisos, maderas Amiano Cuando nosotros grabamos siempre hay cosas que no se editan pero hay temas que van quedando que es interesante editarlos como este informe que es el cuarto informe de una casa donde la arquitecta ya habla de los espacios pero más que todo las sensaciones que generan estos espacios Sí, hoy se habla mucho de todo lo que tiene que ver con los sentimientos, lo que produce la parte neurológica que no tiene que ver con el material no es una descripción de la casa desde lo material sino que lo que se busca que sienta la persona que va a vivir en esa casa y en este caso particular tiene toda una parte de plantas, de verde que hace esto de la adentro y de la afuera que la persona se sienta con el bienestar con esa sensación de bienestar de estar en el lugar así que es interesante escuchar Exactamente, ¿qué nos genera ese diseño? por mal que no lo percibamos de forma consciente hay algo en el inconsciente Escuchemos a Carolina Ausumbut La primera idea que buscamos no solo cumplir con todo lo otro que comentamos que tenía que ver con las orientaciones, con el ahorro energético sino también pensando en la parte emocional de las personas que vivieran o que vinieran de visita o que transitaran y visitaran la casa que se llevaran una experiencia de venir, de estar, de transitar y no saber exactamente por qué pero tener ganas de volver y de permanecer en este lugar que tiene una... para nosotros la mayor importancia que tiene es una interacción del adentro con el afuera que uno la vivencia desde el momento que está en el exterior próximo de la casa y transita, hay un recorrido una linealidad que nos va introduciendo desde lo público hasta lo privado pasando por distintos estadios del verde por decirlo entonces en un principio nos encontramos con un jardín más bajo y pasamos un umbral y nos encontramos con un jardín interno que tiene como protagonista un árbol y hay como una explosión de verde adentro de la casa a través de este espacio que divide un poco la parte de la casa de uso más familiar del uso más público de cuando vienen invitados y este mismo espacio verde es el que contiene en un lateral la circulación entre arriba y abajo todo esto es como que visualmente el individuo se va llevando estas imágenes que inconscientemente modifican su sensación del espacio hacia un efecto positivo que esto tiene que ver con la neuroarquitectura nuestra idea fue que al entrar al salir al transitar nos llevemos esto y tengamos una sensación de bienestar que vamos transitando y nos vamos encontrando con esta esta parte de la arquitectura que nos invita a ver la naturaleza a relajarnos a sentirnos más en equilibrio y a percibir el cambio de las estaciones adentro de la casa y con en conjunto con la sustentabilidad sin perder el equilibrio entre el ahorro energético la confortabilidad de que el sol no no haga que ingrese de una forma incorrecta y nos haga gastar más en refrigerar o calefaccionar CIRC 70 años iluminando Rosario CIRC El interior está en imagen arquitectura pisos revestimientos grifería hidromasajes imagen arquitectura nueva línea design colores terminaciones y efectos especiales personaliza tu mundo con paredes en HD sorrento más de 60 años de pura calidad sorrento.com.ar seguimos desde Walmer y ahora vamos al tema paisajismo arbolado y espacio cosas que están directamente relacionadas a tal punto que están relacionadas que ese arbolado y ese espacio es importante para la conservación de las especies si es interesante escuchar como nos comenta sobre el tema de las magnitudes también porque tanto árboles como arbustos tienen distintas magnitudes y a la hora de elegirlos tenemos que elegir algo que no se vaya a una altura demasiado alta digamos que después lo tengamos que sacar o cambiar o cambiar de lugar sino que saber elegir según el espacio que tenemos el tipo de vegetal a colocar o compitan con otros árboles o compitan con otros árboles lo mío escuchemos a la ingeniera Ángela Villa de Moros entonces yo amo las tipas por ejemplo que tenemos en el Parque Independencia tenemos en la Avenida Belgrano alineaciones muy importantes y demás pero es una especie que es de la zona del noroeste de Tucumán y demás y que se adapta bien a nuestras condiciones y tiene un crecimiento majestuoso después tenés los lapachos los jacarandaes pero bueno lapachos también tenemos una especie que es del noroeste y otra que es del noreste dentro de los rosados tenemos el ibirapita o sea son todas especies que nosotros podemos llegar a usar en arbolado algunas que es algo muy importante tener en cuenta creo que es fundamental voy a volver a repetir que es el espacio el espacio disponible para que el árbol que elegimos o el arbusto que elegimos se pueda desarrollar de acuerdo a su magnitud porque así como los árboles tienen tres magnitudes y muchas intermedias o sea que pueden tener más de 25 o 30 metros pueden tener más de 15 pueden tener 8 los arbustos también tienen distintas magnitudes entonces ya sea que vos estés pensando en arbolado de alineación en poner un árbol en un jardín o en poner arbustos en un cerco en un en una casa en las afueras es importante tener en cuenta eso el espacio disponible y la magnitud de la planta ¿por qué? porque en virtud de eso después va a ser el mantenimiento que un amigo italiano que es excelente profesional del paisajismo dice que no podemos hablar de mantenimiento en las plantas que se mantienen los bancos que se mantienen los cestos que es conservación si yo elijo mal especie de acuerdo al espacio disponible después o la voy a tener que sacrificar o voy a tener que estar permanentemente recortándola incluso un arbusto a veces te preguntan ahí tengo que hacer un cerco bueno vos no querés ver al vecino no querés ver al vecino un cerco verde bueno entonces tenés que elegir un arbusto de primera magnitud que tenga una altura determinada pero no podés usar algunas coníferas que se usan no quiero dar tantos nombres científicos para cerco porque las coníferas esas en realidad son capaces de alcanzar más de 10 metros o sea que van a requerir que vos intervengas en cambio hay otros arbustos que van a llegar a los 5 metros otros que van a llegar a los 3 o sea es importante y después la densidad de plantación que ocurre que cuando vos pones uno al lado del otro compiten entre sí por luz el problema es que toman altura y se pelan de abajo pierden el follaje en la parte basal por falta de luz entonces quedan feos accesaniga 70 años aliado de tus proyectos en Micelli tenemos productos para renovar y construir tus espacios pisos techos y decks fenólicos y vigas H20 Micelli 90 años de experiencia fexa fundición y extrusión de aluminios fexa calidad certificada en perfiles de aluminio de rosario para todo el país fexa www.fexa.com verona revestimientos piedras y lajas adoquines y pórfidos losetas apareces verona revestimientos Juan José Paso 7114 Egina Colombia 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 Ahora nos llega un bloque que tiene que ver con una propuesta de una empresa muy importante Alvarez ellos siempre están buscando productos nuevos o cosas nuevas para la construcción obvio pero especialmente el mortero todo lo que es el mortero y el trabajo en obra y el acopio lo que genera la limpieza y ahí tienen un producto que bueno que ayuda a ese tiempo y que ayuda a la obra si es siempre bueno son innovadores siempre traen productos nuevos y está bueno conocer todo esto nuevo en el mercado porque ayuda a la construcción a los tiempos que es tan importante y también como dijiste el tema del almacenaje de mercadería también es acopio de materiales escuchemos la propuesta de la empresa Alvarez bueno martero más B es un producto exclusivo de la empresa Ángel Álvarez hace ya más de seis años que lo estamos comercializando en sus tres fórmulas para elevación de mampostería para revoque grueso se puede utilizar también para capa aisladora agregando el hidrófugo y para la terminación de pisos es decir la carpeta es un producto sumamente novedoso y la gran ventaja que tiene es un producto que ya viene preparado directamente de la planta de elaboración de hormigón elaborado llegando a la obra ya listo para ser utilizado por el equipo o el oficial albañil se entregan encuas plásticas cerradas herméticamente es un producto que dura hasta 60 horas es decir que puede durar hasta 3 jornadas de trabajo requiere un proceso de cuidado es decir una vez terminada la jornada laboral se tiene que emparejar el producto agregar una capa de agua para que no tome contacto con el aire el material húmedo y no se seque al otro día se abre la bolsa se saca el agua y se puede seguir utilizando el material es un material muy fiel muy noble con una terminación muy pareja ya que viene formulado de planta entonces eso te permite tener una dosificación prácticamente perfecta sin el riesgo que uno tiene en obra habitualmente cuando prepara el mortero de forma tradicional obviamente este producto dentro de sus ventajas es el acopio de materiales que no es necesario es decir no hace falta la bolsa de cemento la de cal la de cemento de albañilería la arena que genera mucho espacio en obra mucho desperdicio suciedad todo eso se evita y se gana tiempo y espacio utilizando este material que obviamente es totalmente novedoso para lo que es el mundo de la construcción el material se puede utilizar tanto en grandes obras como en pequeñas obras obviamente hay que trabajar con el cálculo de materiales por metro cúbico como decíamos hace un ratito es un material que se puede reutilizar o guardar mejor dicho para la próxima jornada laboral o sea que se puede utilizar tanto en grandes obras como en pequeñas obras obviamente teniendo en cuenta este plazo máximo de 60 horas de uso para que el material no se desperdicie obviamente teniendo en cuenta por supuesto su costo que es un poquito más elevado porque obviamente está formulado y está dosificado en planta a través de un sistema automático la vimos en conjunto muy bien Pinta, pinta, pinta con rosario color, con rosario color, pinta lo que quieras Pinta, pinta, pinta con rosario color, con rosario color, pinta Rosario Color, 30 años pintando la ciudad Queremos recordarles que este viernes 14 de octubre comienza Casa Foa Una exposición de diseño, de arquitectura, que se hace en Buenos Aires como todos los años y que dura un mes Así que los invitamos a que vayan a conocer esta muestra Y bueno, y nos pueden volver a ver en Youtube, cuando quieran y donde quieran Bueno, llegamos al final de este programa, queremos agradecerle primero a Walmer por recibirnos cada semana Llegamos al final del programa 670 de la obra señalada Y nos vemos en www.laobraseñalada.com.ar en la repetición o el domingo que viene A las 22 horas Corazón, 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 corazón de neón, corazón, yeah!